Yeah, sigamos con un último amigo de Kissing Pop Ya no más me queda esta hoja para este pack Vamos a hacer el puerquito Otro un puerquito, no como este, el más chico Aunque es temeroso, miedoso y todo lo que tú quieras Este, mi amigo es que tú es así Ah, super bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!